muy buenas amigos aquí estoy con otro viernes de denuncia hoy les voy a hablar del terror y los terroristas voy a hablarles de uno de los primeros grupos terroristas que surgió en las américas un grupo terrorista que fue el primer o causó el primer secuestro de avión en américa y me refiero al movimiento 26 de julio pero antes de entrar ya directamente hablarle de esto vamos a referirnos un poco a esta resolución que aparece ahora así sorpresivamente con hechos que vienen ocurriendo según dicen ellos hace décadas y ahora surge esta resolución que pienso un poco chocando con eeuu por estar incluido cuba en la lista de países promotores del terrorismo y un y para desvirtuar la atención del pueblo meterle miedo o sea causarle miedo esto si es terrorismo causarle miedo al 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 pueblo cubano con toda la sarta de cosas que acá en esta resolución se plantean no y vamos a ver algunas cosas que que dan risa y dan pena porque dice que esta resolución como dice la resolución 13 33 del consejo de seguridad de la organización de naciones unidas unidas relativa a la prevención y enfrentamiento al terrorismo y su financiamiento de fecha 28 de septiembre 2001 exporta a los estados a trabajar en conjunto para prevenir y reprimir los actos de terrorismo en particular acrecentando su cooperación y cumpliendo plenamente los convenios internacionales contra el terrorismo sea cuba que no es capaz de firmar los pactos esos políticos y sociales o sea de ratificarlo el régimen cubano que no es capaz de ratificar la declaración de derechos humanos recurre ahora a una resolución de la onu y la saca para que vean que ellos cumplen con la resolución nada más falso y más descarado hay que decirlo así y ya está bueno y a veces de uno tratar de no poner adjetivos a lo que hacen estos bandidos en el poder oportunistas de siempre no y entonces bueno eso da risa no ahora si nos interesa cumplir con uno de los de los acuerdos del consejo de seguridad o sea del consejo de seguridad no de la onu y voy a aclarar algo porque a veces digo cuba y la gente oye cuba no es el gobierno se supone que cuando uno en una situación como esta habla de cuba está hablando de quienes están al frente de quienes están mal dirigiendo el gobierno o sea no se hagan los perpicaces los inteligentes no te equivocaste yo me equivoco en millones de cosas de eso nadie tiene que decírmelo yo sé cuándo y cuántas veces me equivoco pero con relación a esto nada que ver cuando hablo de cuba en esta situación está hablando del régimen de la dictadura de díaz canel el partido comunista para para que no pierdan más su tiempo señalándome estas tonterías en los escritos los que quieran dar clases de 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 política y demás bueno creen un canal hablen de ellos y manejenlo a su manera no me preocupa que me critiquen siempre que no haya o para aclararlo siempre que no haya ofensas a terceros malas palabras ahí se quedan los comentarios yo no los borro yo no los quito ahí los dejo veamos acá hablan también en esta resolución 19 del código penal del 15 de mayo del 2022 un código cavernícola un código penal que no se atrevieron ni a discutir con el pueblo que dice que el pueblo no tiene que meterse en las leyes que no conoce nada de eso el pueblo cubano conoce de leyes y sabe cuando hay injusticia cuando una cosa es muy dura y bueno sacan a reducir este este código cavernícola y casi terrorista no y bueno ahí habla un grupo de cosas conductas que atentan contra el orden constitucional y el normal normal uso o funcionamiento de medios recursos entidades socioeconómicas o militares así como los delitos de terrorismo etcétera etcétera bueno toda la palaferraria que acostumbran ellos a decir cubanos se están refiriendo a lo que les conviene a cuestionar a mentir a hacer un grupo de cosas que les conviene y entonces hablan mucho tengo engloban muchas palabras hablan de alarma de temor de terror yo pienso que el mayor temor el mayor terror que tiene la población cubana está causado por el gobierno y es la falta de alimentación las colas que tienen que hacer el no tener ropa ni calzado para sus hijos el no poder gozar de unas buenas vacaciones el no tener en su casa los equipos electrodomésticos del siglo 21 eso sí le da terror sobre todo el no tener un desayuno una almuerza y una comida para sí y para lo suyo eso es miedo eso es terror ahí está no no toda esta tontería que acá dicen y bueno siguen hablando iba a leer algunas cosas más y entonces bueno no vale la pena leer ese mamotreto el que lo quiera leer completo ahí lo tiene si voy a referirme a algunas cosas que dan gracias no de las personas y organizaciones que se incluyen aquí hay un listado bien 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 grande ciento setenta y tantas personas y lo voy a decir dentro de esas ciento setenta y tantas no no duden que haya alguna que esté incluida ahí para seguirle formando una leyenda y digan mira a fulano lo tienen como terrorista o a ciclana o a ciclano como terrorista y realmente le están constituyendo una leyenda le están reforzando una leyenda porque recuerden que la rea avispa existía que se renovó no le quepa duda y que hay que seguirla renovando y usted tiene que crear una leyenda que favorezca a los individuos que están infiltrados y mucho de eso se habla de mucha razón tiene y entonces bueno aquí habla por ejemplo un expediente de fase preparatoria del 2020 iniciado por financiar y ejecutar actividades dirigidas a desestabilizar el orden social en cuba se está refiriendo y bueno aquí se voy a mentar a naolema lo haya pagado o no que pagó a naolema a que le pagó a dos individuos vamos a suponer que es para que virtieran sangre en los gustos de martín o pintura roja eso es destabilizar eso es un acto terrorista vaya dar risa da bochorno es como digo engrosar la lista y una manera también de justificar por qué no le permiten a todas estas personas entrar al país de paso van a ser comunicados a otros países para de ser posible si estas personas lo visiten de tenerlo ahí o sea crear un estado contra esta esta gente y decir mira cuba como la tienen los pobres mentirosos que son eso es uno de los otros y bueno aquí dice otra de las cosas contra el normal funcionamiento de entidades socioeconómicas así como promover la agresión armada contra cuba incluyen a uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve casi todos o no decir que todos son influencers son youtubers y uno dice bueno promover la agresión armada contra cuba bueno me imagino que todas estas gentes se han reunido con las fuerzas armadas de eeuu porque aquí lo por algo lo tienen ahí no y que hayan preparado le hayan solicitado al gobierno de eeuu que le dé barcos que le dé armas que le dé cohetes y que los permita organizar una expedición para venir invadir cuba da risa esto acá no estas personas promover la agresión contra cuba y voy de paso a aclarar algo ese pedro a costa que tiene un segundo nombre nada que ver conmigo me han llamado tres o cuatro amistades diciéndome oye te incluyeron en la lista no soy yo no me preocupaba en lo más mínimo haber estado incluido en esa lista y la gente me felicita cuatro tres cuatro cinco amigos no soy yo ese pedro a costa que aparece ahí de una causa creo del 91 92 no es pedro nicasio a costa peña es otro pedro fulano a costa no soy yo y no me preocuparía estar ahí pienso que dentro de poco van a seguir engrosando esa lista con otros youtubers con otros influencias con otros periodistas de todas maneras yo no puedo entrar a la cuba así que nada me preocupa de que me incluya en una lista que por demás es falsa es engañosa y está manipulada por la seguridad del estado cubano era los dos aspectos que quería hay bueno incluir ahí hablar ahí y bueno y habla también de entidades y organizaciones criminales radicadas en eeuu que organizan financian proveen y es un grupo de cosas esta alfa la fundación cubana americana hay como no las voy a leer todo a brancelotán aburrido hay 19 organizaciones me imagino que dentro de poco digan bueno los que pertenecen a estas organizaciones también lo vamos a incluir en la lista de terroristas y le vamos a crear un expediente y le vamos a prohibir entrar a cuba y vamos a seguir engrosando esto cuando vengamos a ver hay miles de personas que desde acá desde eeuu organizan actividades terroristas contra cuba promueven la agresión para reír y que parta esto de una dictadura que está basada en los fundamentos del 26 de julio fundado por fidel castro a partir de un acto terrorista que fue el asalto en corte en moncada que no le quepa duda que eso es un acto terrorista que le hubiese pasado o que le podría pasar a algún grupo de cubanos que asaltara un cuartel en cuba o una unidad militar de seguro lo fusilaban a todos de esos hechos aquí hay bastante de fusilamiento o sea y esta gente que viene de ahí que son que se dicen que son continuidad de fidel y raúl no fidel y raúl y hablando de eso en esta lista que está acá de nombre debieron incluir a fidel a raúl a machado almeida a todo un grupo de de personas miembros del movimiento 26 de julio gente que puso bomba después vamos a hablar eso pero bueno debían estar incluidos ahí esa gente que están vivas debieron incluirla para ser justos honestos y valientes y aquí faltaba poner en primer lugar al movimiento 26 de julio común como una organización más que terrorista vuelvo a decir que dentro de poco vamos a hablar de eso y bueno reforzando esta esta resolución aparece ahora de pronto un tipo que viene en una moto acuática con una pistola cartuchos balas a hacer actos terroristas en cuba eso lo dijo un vertico un vertico lópez agente público de la seguridad del estado un oportunista no y bueno entonces dice que esta embarcación posee medios que posee esta embarcación posee medios y prestaciones que permiten su navegabilidad si lo coge un bien fuerte un fuerte o una fuerte ola o un fuerte viento además seguro es que se hubiera mirado en el recorrido que no es atravesar la bahía de la habana entonces bueno viene una pistola tres cargadores munición para esta arma un terrorista que por demás no dan más ninguna seña del hombre hablan de esto no 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 abundan solamente dan estos medios y bueno aprovechando esto surge y se empieza a hablar también de que el minín ha encontrado en las costas cubanas embarcaciones abandonadas o sea una ola de atentados terroristas para fin de año para crear el miedo y el terror en cuba miedo y el terror en cuba es que los pobres cubanos que radican en la isla el 90 y tantos por ciento no va a tener un pedazo de perco que comer una yuca con mojo un arroz con frijoles negros un con gris una ensalada de tomate y mucho menos tomarse una cerveza comerse una manzana las 12 uvas eso es el terror que van a vivir los cubanos no poder vivir en su patria dignamente ese es el mayor terror que hay pero están aprovechando todo esto porque saben que la situación en cuba es irrevencible y le temen a otros otros 11 de julio que ellos saben que fue espontáneo que no lo organizó nadie y que fue multitudinario la participación que hubo muy pocos actos vandálicos cárdenas en una determinada una tienda o dos tal vez en cárdenas dos ahí y acá en ella ya se disculpe y en la esquina de torio y todo fue provocado fundamentalmente a partir de la orden de combate dada por Díaz-Canel y de eso vamos a hablar también pienso que Díaz-Canel los miembros del buro político todos los que están en el consejo de estado y consejo de ministros deben ser incluidos en esa lista de terroristas porque sacar a las tropas a la calle y mandar a combatir y a darle golpes a eso que se está manifestando pacíficamente es un acto terrorista es un acto además ante todo un acto cobarde y ruido y bueno ya como digo sale Humbertico presentando un terrorista una pistola va a acabar en el país que se preocupen con las pistolas las armas que están perdidas en el país que se pierden hasta de las unidades militares hasta hasta fusiles acá que se preocupen por eso que no mientan más ahora aquí a un tiempo va a aparecer la foto del tipo quién sabe quién será lo que hizo denunciando a lo mejor aparecen tres o cuatro gente más a cada hora en esta lista que le dieron dinero que le dieron la pistola que le dieron la moto acuática para que él come mierda y disculpe la palabra fuera en una moto a hacer altos terroristas a Cuba y que posiblemente los fusilen no lo van a fusilar pero ahí está dentro del código hay en 24 delitos está incluida la pena de muerte y no sería el primer caso de fusilamiento por entrar en el país y bueno ya vamos a dejar esto acá con relación a la resolución a las apariciones ahora de lancha ahorita aparece ese cuatro y dan fotos en los lugares que aparecen cuando desde acá que eso no lo saben no se permite organizar actos contra el país Estados Unidos es muy grande y el que alguien haya organizado u organice una acción contra Cuba contra la dictadura cubana no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos aúpe y permita eso se han dado casos de detención para que la gente lo sepa y lo conozca y puede ser sancionado que organice y ya se intentó hacer una en una ocasión y si los cogen van presos y son juzgados y bueno vamos a hablar ahora del movimiento 26 de julio y de esos que son continuidad el primero de noviembre de 1958 vamos a dejar este para el final que es el más caótico pero como llegó al poder Fidel Castro desde donde organizó una invasión a Cuba eso fue una invasión lo que él hizo desde México o sea usted está condenando lo que ustedes los que fundaron esta dictadura y han hundido y desgraciado el país en todos los órdenes que es criminal lo que pasa en Cuba y lo que han hecho en Cuba organizaron una expedición vinieron con armas desde fuera y ahora ponen como terroristas terroristas es el movimiento 26 de julio fue el movimiento 26 de julio y fue uno de los primeros movimientos terroristas en América Latina tal vez el primero o haya coincidido con otro y esa es una de las cosas a señalar y vamos a hablar de dos cosas o tres cosas que acá anoté secuestro de eso no se habla casi en el 58 no sé la fecha Raúl Castro secuestra la guagua de los marines de la base naval de Guantánamo como los marines salían sin armas la secuestraron no sucedió nada pero pudo haber sucedido un hecho violento pudo haber muertes allí eso es un acto de terrorismo es un secuestro ahí está el secuestro de Fangio no pasó nada pero pudo haber sucedido cualquier cosa le trataron muy bien a Fangio pero bueno tú no sabes nadie sabe lo que pudo haber pasado si hay un choque con la policía en ese momento y se pudo haber causado heridos muertos y demás son dos secuestros que se han reconocido vamos a hablar de un acto terrorista importante la noche de las 100 bombas que una vez un revolucionario me dijo no pero esos eran petardos no no eran tantos petardos hubo varios miembros del movimiento 26 de julio que murieron por mala manipulación de estos actos terroristas voy a poner el ejemplo de un conocido en el casino deportivo o sea ya eso pertenece a Mónaco hay un CV que se llama el Cardona y hay un parque que se llama el Cardona no recuerdo el nombre de esta persona que es la que por la que se hizo el nombre se le puso el nombre a estos dos lugares bueno en el parque Cardona ese señor iba a poner una bomba la manipuló mal y murió y capaz que por ahí han dicho que murió en cumplimiento del deber por mala manipulación por irresponsabilidad de ese movimiento que permitió hacer todas esas cosas no es el único caso hay dos mujeres no recuerdo ahora los nombres que también murieron al poner una bomba son varios los casos de estos hechos recuerdo que en mi pueblo en el cine pusieron una bomba en el cine Apolo el que estaba frente al parque en el baño de los hombres esa discusión yo la vi diciendo un niño que le decían pero como ustedes van a hacer eso como ustedes van a poner una bomba en un cine no pero estábamos vigilando que no hubiera nadie en el que no entrara nadie bueno y si en ese momento entra una mujer entra un niño entra quien fuera que hubiera pasado y la taza quedó desbaratada no eran petardos puede que algunos fueran petardos pero eran bombas y aquí está la noche de las 100 bombas con el objetivo de causar terror de que la gente no saliera de que cogiera miedo múltiples ejecuciones y atentados públicos que hizo el movimiento 26 de julio hay un libro de William Galvez que se llama salida 19 salieron en 19 ocasiones para asesinar porque Coley hubiera hecho lo que hubiera hecho hacer eso en la calle eso es un asesinato salieron 19 veces hasta que lo lograron asesinar al comandante Coley lo que vino después con la revolución de fusilamiento en mi pueblo y este no me voy a cansar de decirlo a dos personas por cortar un campo de girasol lo fusilaron al hermano de Nelson Dueñas no me recuerdo el nombre lo fusilaron siendo un muchacho de 23 años porque dice que era agente de la CIA o sea ya fusilado una persona que trabajaba en un bar y lo fusilaron o sea en el caso de Sosa Blanco se habla muy poco hubo una confusión de identidades y los delitos que se le imputaron a Sosa Blanco no eran de él se enteró al final lo que había pasado lo que era así pero no lo fusilaron está el caso de los juicios a los pilotos de la fuerza aérea batistiana se le hizo un juicio salieron sueltos por el cumplimiento de la debida orden no recuerdo técnicamente como se llama eso por cumplir una orden Fidel se puso bravo se ofendió le mandaron a hacer un juicio y lo fusilaron eso de José eso es justicia eso es terrorismo terrorismo de Estado y vamos a hablar de un hecho que si no se habla que casi nadie lo conoce iba a empezar por ahí pero quiero terminar con esto para demostrar quiénes son terroristas quiénes fueron terroristas y quiénes causan terror con todo este movimiento lo que están es causándole más terror al pueblo cubano más miedo al pueblo cubano pero lo que pretenden es eso del capitalismo de los que están en Miami de los que están en contra del proceso revolucionario que dejó de ser revolución hace siglos lo que quieren es esto hacer estas cosas es meterle miedo y que la gente diga oye nos van a jorobar si vienen esta gente para acá van a fusilar van a hacer esto mentiras manipulaciones engaños si toman el poder los que están acá van a ajustar cuentas mentiras quien ajustó cuentas quien tomó venganza cuando triunfó fue Fidel Castro y el movimiento 26 de julio y aquellos que se le unieron al movimiento 26 de julio y formaron parte de toda la tragedia que ha sucedido en el país pero voy a referirme al vuelo 495 de cubana de aviación viajaba Miami Habana en esa ocasión y 5 miembros del movimiento 26 de julio se cambiaron de ropa se pusieron el uniforme ahí en el avión secuestraron el avión iba hasta la Habana lo desviaron para las provincias orientales y el avión cayó en la bahía de Nipe porque ya no tenía gasolina de ese hecho ni siquiera hablan desde acá desde Estados Unidos ni el propio gobierno de Estados Unidos allí murieron 14 personas por el acto terrorista del movimiento 26 de julio posiblemente sea el primer secuestro de aviones que ocurrió en América Latina y uno de los primeros del mundo y se pueden poner a buscar datos e información y vean si es así o no allí como dije murieron 14 personas dentro de ellos había 5 norteamericanos o sea el movimiento 26 de julio le causó la muerte a 5 estadounidenses pero tristemente también habían 4 niños entonces terroristas terrorismo no tiene moral ni dignidad el régimen la dictadura cubana el partido comunista y mucho menos el ministerio del interior en juzgar a todas esta gente y ponerlo en una lista como terroristas tendrían que incluirse ellos el ministerio del interior del buro político Miguel Díaz-Canel porque repito que lo que hizo el 11 de julio fue un acto terrorista y de cobardía contra su propio pueblo deberían ser juzgados en un momento determinado y pagar justamente por lo que hicieron un saludo a todos hasta la próxima por lo que hicieron por lo que hicieron en un saludo a todos por lo que hicieron en un saludo a todos